Gracias por acompañarnos. Seguimos en doble clic. Bueno, ya dijimos en el bloque anterior, mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer. Nos interesaba conversar pues con una emprendedora tecnológica y por eso nos acompaña Greta Hermeser. La recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal Greta? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya antes de estar en el programa, hemos conversado contigo de tecnología también. Tú eres actualmente Country Manager de Atrapalo.pe. Pero esta es una historia que no empieza acá en Perú y que tiene además muchas anécdotas interesantes. Cuéntanos un poco en principio qué estudiaste. ¿Cómo empieza esta aventura de Atrapalo para ti? Bueno, yo decidí estudiar informática aquí en Perú. Soy de la Católica. El año que termino decido ver el mundo laboral. Yo practicaba y surgió la posibilidad de irse a España. De hecho, había una empresa americana que estaba llevándose gente de mi universidad y de mi carrera en específico. Mi mejor amigo me pasó la voz. Le dije, perfecto, ve tú y me cuentas luego cómo te va. Primero, cómo le va él ya. Esperé un año y al año me dijo, sí, sí, aquí todo está muy bien, me encanta, el país también me gusta. Hasta ese momento, el país estaba bien. Esto era el 2007. Yo tomo la decisión de irme, seguí todo el proceso de selección, que fueron muchos pasos. De hecho, me entrevistaban de madrugada porque el tema horario. Y pasé la selección y terminé yéndome en el 2008, pero no contaba con la crisis. O sea, yo llegué y la crisis me estalló en la cara. Tremendo, porque además me imagino que tú te ibas con muchas expectativas, como estudiante, como ingeniera informática. Tu primer trabajo en el extranjero, además. Estallé en un país que estaba muy bien. O sea, aquí en el Perú estábamos bien. Yo estaba muy tranquila, muy a gusto. Entonces fui y me topé con una realidad que no imaginaba. Y el proyecto para el que iba se había cancelado justo en el momento que yo estaba volando. Entonces llegué, no tenía a qué proyecto ir. Me tuvieron en reserva como un mes. Gracias a Dios me mantuvieron en reserva porque hubo mucha gente de distintos países que tuvieron que retornar a su casa. Terminé yendo a una empresa alemana con un formato súper frío y estricto, riguroso. Y bueno, tuve que quedarme ahí seis meses, ¿no? Que era lo que tenía que hacer como mínimo por el contrato. Pero decidí llenar mi currículo en una bolsa de trabajo de ahí porque quería probar. Probar otras cosas. Igual tú te fuiste con la idea de quedarte en Barcelona, en España, ¿más tiempo esos seis meses? ¿O eso fue algo que decidiste allá? No, siempre me fui con la idea de vivir por lo menos tres años porque creo que tres años es un tiempo suficiente como para que te empapes de la cultura. Pero ya si te quedas más de tres años, creo yo... Ya la piezas para regresar. Sí, exacto, ¿no? Entonces yo era súper heavy user de Atrapalo. Buscaba todo a través de la página de atrapalo.com. Entonces ellos me llaman para una convocatoria, pero el perfil no me interesaba mucho. Pero sí me interesó conocer la empresa que había detrás, ¿no? De todo esto. Ahora, para hacer un paréntesis nada más, cuando hablas de atrapalo.com, evidentemente muchos ya conocen Atrapalo porque ha llegado a nuestro país gracias a Greta. A eso vamos a llegar más adelante. Pero en esa época, bueno, Atrapalo, ¿qué era? Porque acá no se conocía. ¿Qué es Atrapalo? No, no existía. Atrapalo es el portal de entretenimiento número uno de España. Tienes toda la oferta de agencia de viajes, más una guía de entretenimiento en la ciudad. Entonces la marca es súper reconocida allá y tienes muchas opciones, ¿no? De ocio. Entonces buscas hacer un plan distinto y estás ahí metido, ¿no? Aparte todo es a un precio promocional y bueno, yo me... Y tú como turista, imagino que evidentemente usabas esa página con promociones de oferta para conocer la ciudad, para pasear por aquí, por allá. Sí, para irme de viaje a algún lugar cercano o para ir al teatro, o sea, todo. O sea, lo usaba para todo, ¿no? Entonces fui más que todo por curiosa. Llegué a las oficinas, me acuerdo que era un verano, y cuando se abrió el ascensor en la planta número uno de las oficinas de Barcelona, me enamoré. Porque el ambiente era súper... La gente iba informal, ¿no? Me acuerdo que la primera persona que vi fue un peruano que iba en Sayonaras y con Dreds y decía, ¡guau! Y ya había un peruano en la empresa, ¿no? Fuiste tú la primera peruana. Muchos. Había, bueno, hay como 17 nacionalidades en Atrapalo allá. Guau. Entonces, me llamó mucho la atención que no había ninguna oficina cerrada. Todo el mundo estaba en un solo ambiente, ¿no? Y no sé, pasé la entrevista. Hasta el día de hoy, esto no lo recuerda el CEO de Atrapalo, pero él me entrevistó. No sabemos por qué él me entrevistó ese día, por qué él no hacía esa tarea. Claro, me imagino. Tenía gente que lo hacía por ella, la gente de recursos humanos, ¿no? Exacto. Pero ese día tuviste la oportunidad de conocerla. Sí. Y bueno, yo estaba fascinada porque justo venía leyendo la historia de Atrapalo, que se había formado en un café, el modelo empezó en una servilleta, o sea, entre unos amigos, y yo estaba más interesada en que me contaras si la historia era real, ¿no? Claro. Le caía en gracia y al final terminé yéndome por menos dinero del que me venían pagando, pero yo quería estar a gusto en la empresa en la que trabajas en ese momento, ¿no? Al final terminé pasando el equipo de desarrollo como informática. Trabajé casi tres años y un día en una fiesta de Atrapalo, de Navidad, fui y le dije al CEO, veo que ya tenemos Chile, veo que se está abriendo Colombia, ya abrimos Brasil, mi país está súper bien, económicamente no sabes lo que es, ¿verdad? Entonces comenzamos a hablar de forma muy informal, pero yo tenía bajo la manga bastantes indicadores económicos, ¿no? Claro. Entonces le fui soltando cositas y me decía, sí, sí, porque con nosotros cuando vamos a la región, escuchamos que Perú está muy bien y sí que es un país que nos interesa, ¿no? Entonces, él creía que yo en realidad me había pasado de copas, ¿no? Pero lo tenía ahí fríamente calculado, Greta, como buena emprendedora tecnológica. No, en realidad no lo hice, no lo hice, no fue algo que yo planeara, pero salió. Pero sí viste un dicho acá, ¿no? La oportunidad de hacerlo acá. Sí, 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 porque siempre tuve la ilusión de volver con algo que pudiera copiar de fuera y que sirviera, o sea, que funcionara aquí, ¿no? Una página relacionada al entretenimiento para los peruanos. Me encantaba la idea de poder traer esto al país. Ahora, a mí me encanta tu caso, pues, porque sirve de ejemplo para muchos jóvenes también, bueno, hay adultos, ¿no? Tú tenías un empleo cómodo, estabas en una buena situación, estabas en un país extranjero, sin embargo, no quisiste permanecer como una empleada más. Quisiste traer acá a nuestro país esto que te había enamorado a ti desde un principio como usuaria de atrás, pero no que son esas ofertas, el entretenimiento, el poder disfrutar de diferentes cosas, ahorrando dinero y pasándola bien. Sí, sí, sí. Sí, creyendo el proyecto, veía que el modelo era completamente replicable en el país. Y también tenía ganas de venir y aportar un poquito, ¿no? Poner tu granito de arena, o sea, montar una empresa, hacer que se fomenten más puestos de trabajo en tu país, como informática, hacer que el comercio electrónico crezca, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas me llamaron la atención y al final terminé viniéndome. Cuando, mientras hablaba con mi jefe esta noche de fiesta de Navidad, me dijo, bueno, mañana cuando estés sobria, vamos a desayunar y me cuentas, ¿no? A ver si te acuerdas de algo. Exacto. Al día siguiente le dije, vamos a desayunar y me dijo, ah, bueno, vamos a desayunar. Comencé a contarle unas, bueno, en realidad estaba súper nerviosa y le comencé a casi soltar de vaporreta un montón de indicadores económicos. Vendiendo la idea igual, ¿no? Exacto. Y me dijo, bueno, ¿qué haces si te digo que el lunes, y era un viernes o algo así, nos vamos a Perú a que me enseñes tu país? Le dije, bueno, ¿qué dónde nos encontramos? ¿No? Nos encontramos en el aeropuerto, en la oficina, tú dime dónde y yo con mis maletas hoy día. Me dijo, ya, ya, vas en serio, me decía, ¿no? Salimos al poco tiempo, a los días, yo tuve que hacer una agenda que hasta ahora no sé cómo la hice, o sea, esto como que ya se borró de mi memoria, no sé cómo conseguí hacer agenda con gerentes, de empresas importantes, con competidores, o sea, no sé cómo. Vinimos al país, hicimos la agenda, les enseñé, claro, el país, lo más bonito que pude. Tuvimos algunas reuniones bastante interesantes con competidores, que fueron muy amables también al recibirnos, y bueno, a las siguientes dos o tres semanas yo ya estaba de vuelta formando Atrápalo. O sea, yo sola, de hecho, empezamos la primera semana en el salón de mi casa, en la sala de mi casa, con tres trabajadores, y luego ya monté las oficinas, fue, todo era súper nuevo, ¿no? Pero la adrenalina del momento y todo también me empujaba, y la verdad es que nunca me canso. Y hoy, en el 2014, porque ya tiene Atrápalo tres años en el país, ¿cómo ha crecido? Así brevemente para ya terminar con eso. Hemos cerrado el año haciendo 16 millones de facturación de soles. Estás hablándome de solo Perú. Solo Perú, sí, 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 sí. Perú en la región es todavía un porcentaje bastante pequeñito, ¿ah? Lo bueno es que tiene mucho potencial de crecimiento. Sí, o sea, hay una tasa de crecimiento continua, ¿no?, que mantiene confiados a los inversores, ¿no? Pero sí que todavía somos un porcentaje que está alrededor del 1.5 de Latinoamérica, de aportación de comercio electrónico. Bueno, sin duda, imagino que tu historia, pues, te servirá de ejemplo, como lo dije antes, para muchas mujeres, hombres también, ¿por qué no? Igual así comemoramos el día internacional de la mujer, para que haya más emprendedores en el rubro tecnológico, más emprendedores 2.0. Exacto. Muy bien, Greta, muchísimas gracias por tu historia y nada, que la gente entre a Atrápalo y que conozca el trabajo que estás haciendo, las empresas con las que estás trabajando. Sí, sí, sí. Por favor, que entren a www.atrápalo.p, que nos busquen en Facebook como Atrápalo Perú. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Hacemos una pausa, no se muevan, esto es Doble Click.